En el silencio del canto, cuando voy de casería, uno trago de agua ardiente, con agua de manantiales, hay que subir a la gente, al amanecer en el final. Hay no tirale, cazadores de la tierra, a esa tierra hay no tirale, que esta buscando en la piel, y eso es una cosa muy seria. Que bonito el pantalón Al amanecer el día En el